bueno estamos acá con daniel dueño de esta máquina hermosa nos vas a contar daniel de qué se trata se trata de un colectivo modelo 1946 con motor chevrolet 250 cilindrados original carburador original lo único que se modificó en vez de tener dínamo ahora tiene alternador y de 6 volt se pasó a 12 volt porque bueno no se podían dar buenas buenas luces a 6 voltas así que está dentro de todo lo que se pudo mantener original, piso de madera, suspensión con elásticos como se usaba antiguamente, apertura de puertas manuales bueno básicamente eso freno a cinta en las cuatro ruedas una joyita si si bastante conservado por los años que tiene hablamos de un modelo 1946 así que buenísimo muchas gracias daniel no de nada, gracias a ustedes